Hola amigos y enfermos de los 8 bits, hoy os traigo la reparación del ZX Spectrum 48K del amigo Ángel, que aprovechando que vivimos en la misma ciudad, me lo ha acercado para ver qué es lo que le pasa. Él ya me ha advertido que le falta algún chip, así que vamos a abrirlo directamente a ver qué chip es el que le falta. Y vaya, el chip que le falla es la ULA, menos mal que tenemos a los amigos de VRetroDesign para poder pedir un clon. Este clon de ULA viene desde bastante lejos, concretamente desde Nueva Zelanda, así que como va a tardar un poco en llegar, vamos a realizarle el mod de vídeo y a comprobar la placa. Como siempre, lo primero que tenemos que comprobar son las tensiones, y las medimos en los chips de la RAM baja. La línea de 5 voltios está correcta, la línea de 12 voltios es un poco baja, no tenemos línea de menos 5 voltios. El responsable suele ser el transistor TR4. Un método para comprobarlo es medir la continuidad entre sus pines, y si nos da continuidad es que está en mal estado. Así que lo cambiamos y volvemos a medir. La línea de 5 voltios estaba correcta, recuperamos la línea de 12 voltios, en cambio la línea de menos 5 voltios me da menos 20. Esto lo he visto alguna vez con algún IC de RAM baja en mal estado. Como la ULA no utiliza la línea de menos 5 voltios, voy a utilizar una mía para ver si el test me dice cuál es el IC que falla. Y me indica que es el IC6. Así que lo cambiamos y recuperamos los menos 5 voltios. Y por fin, tras un mes de espera, llegó la ULA. Y como podéis ver, y debido al tiempo de espera, hice un pedido de alguna más. Así que vamos a conectarla y a probarla. Recordad que estas ULA llevan un pineado un poquito más grueso y hay que estar bien seguro de que están bien instaladas. Una vez la tenemos bien puesta, le montamos el teclado y lo primero que voy a hacer es realizarle un test. Y como podéis ver, el test lo pasa perfectamente. Ángel ya está disfrutando de su ZX Spectrum 48K en su casa. Espero os sirva y os haya gustado. ¡Un saludo grupo! ¡Un saludo grupo!